Mira, lo más, lo más, lo más, con más apuro es el tema salarial, o sea, es lo que más más apura en este momento a todos los trabajadores, a todos los trabajadores municipales, ¿cierto? Sí. Por ahí nos desplazamos un poco en distintos temas porque hacía bastante que no, que esta pandemia nos tiene mal traer a todos porque en realidad no nos podemos juntar y hay un montón de cosas por ahí para resolver, ¿cierto? Pero bueno, tuvieron la buena voluntad de atendernos y bueno, de sacar un poco en claro algunos puntos. Por ahí te comento, estuvimos charlando ahí con el intendente de Italo, donde creo que nosotros nos venimos muy conformes por una cuestión de que nos está mencionando que posiblemente el año que viene quede gente en planta y a nosotros en eso nos pone muy contentos. Siempre decimos que donde hay estabilidad laboral a nosotros nos pone contentos. Bien. Y calculaban ellos, calculaban, por ahí no sabían el número, bueno, pero nosotros les mencionamos un número y calculaban que decían, nosotros les mencionamos que por lo menos 10 personas y bueno, están en ese tratamiento de que 10 personas queden en planta y eso es muy muy bueno y alguna gente se sumen al contrato. Después, bueno, en el tema salarial es un tema muy 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 particular. Particular digo porque son pueblos donde dependen mucho, la gente depende mucho de la municipalidad y los sueldos lamentablemente han quedado muy 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 por debajo. Ustedes calculen que una categoría de un empleado municipal, y estoy hablando de Italo, Sí, sí, de Italo, sí. Tiene con el último, con el aumento salarial que van a recibir ahora, el 15%, porque ellos arreglaron con el 30%, con el 30% en todo el año. Ahora van a cobrar el último, la última, la última escala del 15% en agosto, con los haberes de agosto y le va a quedar en la categoría 1 16.054 pesos. Entonces, es muy preocupante todo esto, o sea, preocupante porque quién vive hoy con ese salario. Por el lado de Huynca, Relancó, se reunieron, en este caso, con el contador Germán Hernández, ¿no? Sí, con el lado de Huynca era otro tema porque ya hacía varios meses, y yo digo meses, capaz que sea más que meses, capaz que sea rondando el año que no nos podíamos juntar. Nosotros, ayer, personalmente le agradecimos al secretario de Hacienda el habernos recibido. Fue una atención cordial, creo que todavía estamos en la espera. Por ahí planteamos algunos puntos que ya nosotros habíamos dirigido en nota. ¿Por ejemplo? Nosotros pasamos un proyecto, te comento para que sepa la audiencia y sepa los ciudadanos de Huynca. Nosotros pasamos un proyecto, el SUBEN pasó un proyecto hace dos meses atrás, pasó un proyecto porque, déjame por ahí explicarle a la gente que esto de la pandemia nos ha enseñado, nos ha enseñado cosas buenas y cosas malas. Y por ahí, para sintetizarte un poco, con esa postura hicimos el proyecto este de tener, porque ayer casualmente le decíamos al contador, al señor Hernández, le decíamos que estamos agradecidos con la limpieza que se nos ha hecho. O sea, se nos ha hecho en el Coralón, me parece que han hecho un muy buen trabajo, porque en cierta manera había que hacerlo, y ya había varias veces que se lo habíamos reclamado, incluso creo que concejales se lo habían reclamado también. Y bueno, esa cuestión hoy está. Lo que no está es que nosotros, por ejemplo, por ahí ayer se lo planteaba, nosotros acá, y todo el mundo lo ve, nosotros tenemos cinco fogones acá. Y a base de eso, por ahí, de charlas con compañeros y reuniones con algún compañero por ahí, planteábamos, ¿por qué no tenemos una sala de estar? Y bueno, a base de eso, hicimos un proyecto. Por ahí, después se los paso, y bueno, les paso a comentar que lo que pedimos nosotros, que se nos haga una sala de estar, con baño y vestuario, y bueno, para que todo el mundo estemos juntos, para que tengamos más unión entre compañeros, para que saquemos todos esos fogones. Nosotros tenemos cinco fogones acá en el Coralón, donde sinceramente, y todo el mundo lo ve, nosotros acá, para calentarnos, quemamos de todo. Y vos me preguntás, y quemamos, digo, porque me hago responsable también, que yo también lo hago. O sea, y vos me decís, está, decía, está mal hecho. Pero, vos calculás que hay días que nosotros acá de lluvia, en esto de una época de pandemia, tenemos que estar todos amontonados, muchas veces nos han mandado a casa. Pero, por ahí digo que por esas cosas, por ahí, la pandemia nos ha enseñado algunas cosas. Y principalmente, nos ha enseñado, al menos a mí me ha enseñado que no, la mezquindad, la mezquindad debe estar del otro lado. Y dejarnos de tanta mezquindad y lograr objetivos que son objetivos muy claros. Creo que, ojalá, Dios quiera, hoy me toca, con mi compañero Mario Río, comendar su EN, mañana será otra gente, otro compañero. Pero, ojalá lo logremos y que el Ejecutivo tome el proyecto este, que es un proyecto muy bueno, que fue mandado de su EN hacia el Ejecutivo y hacia el Consejo del Durante. Ejecutivo